Bienvenidos a Los Rastrojos, restaurante de Alanda de Duero. Yo soy David Izquierdo y hablando con unos amigos, justo los que hacen esta cerveza, pues vamos a elaborar un plato como base a este bacalao, surcococha, mantequilla, aceite, unas perlitas de aceite de oliva, ajo, calabaza, cebolla, hilos de chili y un polvo de boletus. Vamos a elaborar un plato con el pescado de Castilla, la cerveza también castellana y espero que os guste. Bueno, pues Roberto nos está preparando el lomo de bacalao. Para que le hacerlo a la parrilla le untamos con un poquito de aceite. Ese aceite lo que va a hacer es que no se pegue a la parrilla directamente. Esta receta se puede hacer perfectamente en casa, lo único que no va a tener estos aromas que a nosotros nos vienen también para el restaurante. El tema de la parrilla. Como es una cerveza con madera de roble, nosotros trabajamos el roble también para darle el toque ahumado, en este caso al bacalao. Aquí está Monse preparando un pilpil de las cocochas de bacalao. Ese pilpil ya sabemos que la cococha tiene su gelatina, pero para obtener un pilpil un poquito más contundente y con sabor, le vamos a añadir la cervecita tesela. Ahora, estamos viendo que le ayuda mucho con el azúcar de la cerveza a ligar ese pilpil. Por otro lado, estoy yo preparando la base de fondo de tesela. Hemos añadido mantequilla, cebolla y, como no, cerveza tesela. Cuando se nos sugirió hacer un plato para la cerveza, pues yo me obsequié un poquito en que en casi todas las partes del plato apareciera la cerveza. Entonces, tanto en el pilpil como en el fondo de tesela va a aparecer la cerveza. Va a ser un emplatado muy fácil, en el que el fondo del plato lleva un fonditoto de calabaza. La reducción de tesela la tenemos en este cuenco. A fuerza de reducir al fuego, pues coge esta textura. La parte más importante del plato, que es el pescado de castilla, que sería el bacalao hecho a la parrilla. Su cococha confitada, con tesela, y un pilpil del mismo plato. Toque castellano, ese boletus hecho polvo. Le vamos a dar un toque de volumen con los hilos de chili. Los chis de ajo, un toque crujiente. Y todo pilpil requiere de aceite, pero este va con sorpresa, porque son esferas de aceite. Ahí tenéis el plato, y espero que os guste. Hacedlo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!